No otro sino yo, filtraré por el fonil ocular Para transformar en hierro de ataque Lo impuesto como alambre Si me alimenta el rencor quiero morir de hambre Pero no lo puedes evitar si lo impone la educación Cascadas no eliminan el problema que me engordó de ese rencor Que bebió y bebió para amnesiar su razón de ser y no lo consiguió Al menos esto trae experiencia a golpe Y la valentía de hacerte tu mismo un hombre Quien manda manga tu libertad de elegir Consecuencias de inmensas campañas de marketing y así Hay igualdad, pregunto, consume ideas por publicidad No por calidad del producto aquí Es tu espejo la espada medieval en torneo En que se pone en juego tu bienestar Anoréxica, ceñirán sus trajes Las gordas no quieren un gordo porque odian su propia imagen Amor materno lo sustituyó, hipoteca y lo destruyó Diez horas de curro es falta de atención a tu pupilo Para mí la igualdad no es trabajar los dos por el bien del capitalismo Sino cualquiera de los dos sin distinción Pero que con solo uno se afronten los vagos No me oye o quiere discusiones intransedentales Como la de las paredes del baño en bibliotecas y facultades Falsos tienen rituales como ese De dar la mano a su madre solo en navidades Ir de compras tu foco lúdico Para mí el corte inglés solo sirve de baño público Quiero panes sobre rosales de socialistas e intelectuales 90% son charlatanes y modales Si preguntas no, no me fío de psicólogos Que vacían magia de genios en divanes Creen en lo que ves, visiones Así es un sonido vivo, valor al privilegio De escuchar a la ley Creen lo que ves, visiones Amigas a la luz para que tú también puedas observarla en días oscuros Sin avances, todo lo asumo como el hambre ante un entrante La inspiración es un paquete a mi alcance En papel transparente y tú verás el trance Bienvenidos a Las Palmas, ciudad del holocausto Ciudad donde lo caso, reluce mejor con saxo Abierto los brazos como el Cristo Redentor Saludo a mis hermanos con un apreciado calor Amor lo que me sobra cuando voy por la calle Esquivando las obras se aprecia mejor el baile De cada versandante es guiado por la rutina Como junkies de oficina arruinando sus vidas Y entonces surgen dudas de que si soy buena persona El espejo me responde Las personas son buenas contigo Eso creo suponer Pues siga su camino hijo y disfrute del paseo mientras pueda señor Yo veto el rencor que a veces dificulta mis andanzas Venzo el dolor con amor porque creo en la esperanza De que el ser humano avanza No en tecnología sino en labores humanitarias Día tras día estoy en el barrio haciendo un tour rutinario Hablando en lenguaje urbano para que me entiendan claro Que soy un visionario, revolucionario, solitario Porque en mi lucha yo soy mi propio adversario No soy partidario de las horas extraordinarias Pagadas malamente por el empresario Pero así está el patio Los periódicos hablan de crisis fijo Y los bares dicen lo contrario Yo sentado en un banco viendo como pasa el tiempo Los coches, las personas, el momento en cada zona Y las hojas del suelo me recuerdan que los niños Ya no juegan el parque Que prefieren la consola Que el cariño a una madre Es triste que sea así Pero así de triste suena Que esto podría ser otra historia del prom Pero por ahora en Gran Canaria a veces la realidad supera la ficción Que crees en lo que ves, visiones Aquí hay un sonido vivo, valor al privilegio de escucharla Que crees en lo que ves, visiones Amenaza la luz para que tú también puedas observarla en días oscuros Sin avances, todo lo asumo como el hambre ante un entrante La inspiración es un paquete a mi alcance En papel transparente y tú verás el trance Crees, crees, crees en lo que ves Vis, 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 visiones Cree, crees, 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 crees Crees en lo que ves